Hola Precursores, ¿cómo están? Que Dios les bendiga en este día maravilloso. Estamos en la Iglesia, en la comunidad que está habiendo todos. Y hoy es un día especial porque estamos festejando el Día del Padre. Hay un montón de hombres que tienen amigos, una red de hombres. Va a haber un asado, un super asado. Y lo vamos a estar mostrando para ustedes en este día tan tan especial. Aquí en la Iglesia, compartiendo con todos los hermanos. Así que, las imágenes para ustedes. Bueno, como les estaba diciendo, estamos en el Día del Padre festejando en una red de hombres. Estoy con Cristian, mi hermano, decía hola. Hola, ¿qué tal? Les vamos a mostrar un poquito nuestros platos, lo que estamos comiendo hoy. Es un costelante. O sea, las costillas hechas a la brasa, espectaculares. Y lo vamos a probar ahora. Así que, miren, este es mi plato. Ahora ya lo veo. Le voy a dar un... ¡Oh! Muy bueno, riquísimo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bro, ¿está bueno? Este es mi plato. Acá le dicen mayonesa, ¿no? Es ensalada rusa. Con un buen pedazo de... De la costillita de la vaca. Riquísimo. Hola precursores, ¿cómo están? Que Dios los bendiga en este día maravilloso. Hoy es un día muy especial aquí en nuestra iglesia. Comunidad Cristal Vida para los Pueblos. En este día se está presentando oficialmente en esta iglesia Los Exploradores del Rey. ¿No? Pueden verlo. Los Exploradores del Rey. ¿Sí? Los Exploradores 2E aquí en Brasil. Y bueno, estaban comentando los hermanos que están en 96 países. Exploradores del Rey. Y es un momento muy grande, muy bueno. Para todos los niños, adolescentes y jóvenes. Para que se puedan envolver. Y como un proyecto para la iglesia. Para que puedan trabajar algunos hermanos que les guste. Este tipo de proyecto que es también evangelístico. Y también es de principios cristianos. Así que las imágenes para ustedes que grabamos en este día en el YouTube. Que Dios los bendiga. y 20 y 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a decir, es la mermelada, en realidad es la mermelada, y es normal, la gente acá de la región, los alemanes, le dicen chimía, es muy rico, así que, vamos a ver si hacemos hoy, para que a Nahuel le guste, para que a Nahuel le guste, y la Pri también, pueden ver ahí. Bueno, estamos en medio del proceso, ¿no es cierto?, con nuestras moras, ahora está hirviendo, tiene azúcar, no, Pri, tiene azúcar, y después de esto, ya viene la etapa final, que lo vamos a procesar con una pimer, y ahí les vamos a mostrar el resultado final. Muy bien amigos, ese es el resultado de nuestra mermelada de moras, de nuestro árbol, quedó muy, muy, muy bueno, miren, la consistencia, todo, quedó re bien. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de darle un like a nuestro video, y apretar la campanita, para que cada vez que publiquemos un video nuevo, te avise, en primera mano, quedó re bien, y está riquísimo, que Dios los bendiga. Corazón ardiente, fuego de Dios, que arde en mi dolor, para seguirte, corazón ardiente.